Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola, hola, que Dios te bendiga y que Dios te guarde grandemente Hoy sábado 17 de agosto, la lección de Escuela Sabática lleva como título Instruyendo a los discípulos, parte 2 Lee para el estudio de esta semana Marcos 10, Génesis 1, versículo 27 Capítulo 2, versículo 24 Galatas 4, versículo 1 y 2 Romanos 6, versículo 1 al 11 E Isaías 11, versículo 1 al 16 Y la cita bíblica para memorizar la podemos leer en Marcos 10, versículo 45 Y dice así Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos El estudio de esta semana cubre Marcos capítulo 10 Donde se completa la sección especial En la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos Y el resto con asuntos importantes para el discipulado Pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús Los fariseos vienen y discuten con él sobre el divorcio Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga Un rico pregunta acerca de la vida eterna Y un ciego pide la vista Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús Particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora El matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas Y el costo y la recompensa de seguirlo El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego Marcos 10 versículo 46 al 52 Compara con Marcos 8 versículo 22 al 26 Que cierra el paréntesis de la sección Marcos 8 versículo 22 en adelante Hasta el capítulo 10 versículo 52 Y es una hermosa ilustración tanto del costo de seguir a Jesús como de sus resultados Juntas, estas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús Tanto a los discípulos de hace dos mil años como a los actuales Para los desafíos que conlleva el discipulado Que tengas un bendecido día Y que el Señor nos ayude a cada día a seguir estudiando su palabra Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Hasta la próxima